Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el video gente con noticias de la tricolor, puesto que varios convocados están de regreso en sus clubes, para iniciar las ligas locales este fin de semana. James como es de costumbre se vuelve tendencia por su desempeño en la tricolor. La FIFA en las últimas horas comentó lo siguiente del capitán. La zurda de James está causando estragos en los rivales. El número 10 y capitán del combinado cafetero redondeó otra actuación magistral en Barranquilla, ante su gente, para liderar una Colombia que se afianza en el podio de la tabla de posiciones y se encamina a regresar a la Copa Mundial después de su ausencia en Qatar 2022. Por otra parte, Sofascor publicó el equipo ideal de las eliminatorias, incluyendo al 10. En la portería Galíndez, 7.8. Davison Sánchez, 7.9. Otamendi, 7.4. Lukumi, 7.4. Enzo Fernández, 7.7. Enrique, James y Rafinha, 8.3. Sinisterra, 8.4. Sanabria, 8.4. Y por último con un puntaje perfecto, Leo Messi, 10. En este once se pueden analizar varias cosas. Primero que todo, ese Colombia domina en la zona defensiva. Tenemos a dos muy buenos centrales. Sinisterra, que apenas jugó 20 minutos en esta última jornada, ingresa en el equipo ideal, con un puntaje alto, gracias a una asistencia y gol frente a Chile. Muy contundente en este último partido. Messi, que consigue un puntaje perfecto, se convierte en el jugador con más participaciones de gol por eliminatorias. Nadie había conseguido cinco, gracias a su hack-trick y doble asistencia frente a Bolivia. Y el capitán de la tricolor, siempre presente en el once de Sofascore. Por otra parte, James en entrevista, confesó que se sentía cansado, luego de disputar los 90 minutos contra Bolivia y casi todo el partido completo contra Chile. De inmediato en España, hablaron sobre el tema. El Rayo Vallecano se enfrenta al Mallorca este 20 de octubre. La participación del colombiano se encuentra en duda, por el tema de los viajes y descansos previos. Solo queda esperar qué decisión toma Inigo Pérez, pero viendo el historial, seguramente lo deje de suplente. Cambiando de jugador, John Jader Durán es tema de conversación en Inglaterra, ya que replicó lo que hace en el Aston Villa, ingresar de suplente y marcar gol. Un diario local compartió la lista de los mejores jugadores del equipo que han participado en la Premier y Champions. Sin mucha sorpresa, el compatriota se lleva el puesto número 1, con la mejor calificación, 9 puntos sobre 10. Es el mejor jugador de los villanos en la actual temporada, y eso que no es titular. El diario comentó lo siguiente en su página. Durán ha sido una sensación en el inicio de la temporada, anotando 6 goles en los primeros 10 partidos. 3 de los 4 goles que ha marcado en la Premier han sido para la victoria. Ningún jugador en la historia de la Premier ha marcado más goles ganadores saliendo desde el banquillo, que el astro colombiano. Por otra parte, están diciendo que el Dibu Martínez le enseñó cómo ser un showman, puesto que en las entrevistas está siendo uno de los protagonistas con su estilo y bromas a compañeros. El mismo caso que el arquero argentino, como están en el mismo equipo, comentan que le enseña este tipo de cosas. En su última entrevista comentó lo siguiente con unas gafas negras y mucha actitud. Soy un horero más de la televisión y muy contento por lograr este objetivo hoy. Creo que es el trabajo, el bruto del trabajo por esto y bueno, muy contento del trabajo por esto. ¿El gol? Soñado. Es un sueño para mí y que mi papá lo vea es lo más importante para mí. Es más importante en esto. ¿Cuál es un mensaje del técnico mantener por tanta crítica a Córdoba como titular? Creo que él toma las decisiones y todos respetamos. Es lo más importante que todo el mundo respeta y cuando toca el momento siempre es lo mejor. Claro, soy consciente pero siempre los pide en la tierra y mi papá me ayuda, mi familia me ayudan. Aquí está el hombre que también me ayuda bastante aquí y bueno, tranquilo y trabajando más. Para finalizar el tema de la tricolor, en las últimas horas se filtró el nuevo ranking FIFA y el oficial se actualiza el día 23 de octubre. En este ranking Colombia estaba en el puesto número 9 con 1.738 puntos. Muy cerca de Portugal, pero Italia también nos pisaba los talones. Como este listado es una fórmula matemática que se mide con rendimientos y logros en las últimas jornadas, varios portales deportivos consiguen los datos en tiempo real y no son buenas noticias para Colombia. Así quedó el top 10 después de la doble jornada. En primer lugar sigue Argentina con 1.884 puntos, a pesar de perder 5.5 unidades, tras empatar contra Venezuela y ganar a Bolivia. Sigue a Francia en el segundo puesto con 1.869 puntos, gana 7.93. En tercer lugar España con 1.844, tras ganar 7.91 puntos. Inglaterra está de cuarta con 1.808 puntos, tras perder 9.45, duro golpe. Brasil se mantiene en el puesto número 5 con 1.784 puntos, tras ganar 12.35. Fue el país que más ganó del top 10. Luego de conseguir dos victorias consecutivas, desde hace tiempo no celebraba tanto, por la crisis de rendimiento. Igual le tocaron dos rivales muy fáciles en el papel, Perú y Chile. Le sigue Bélgica con 1.761 puntos, tras perder 6.87. Seguimos con los cambios en el top 10 del ranking FIFA, donde Colombia se vio afectado. En el séptimo lugar tenemos a Portugal con 1.753 puntos, tras ganar 0.54, menos de una unidad. Sin embargo Países Bajos perdió mucho terreno y le cede el puesto, quedando en el octavo lugar con 1.748 puntos, tras perder 11.71. En el puesto 9 tenemos a Italia, con 1.729 puntos, tras ganar 3.09. El mismo caso que Portugal y Países Bajos, cambian de lugar solo porque uno de estos perdió demasiados puntos. Y llegamos a Colombia en el décimo puesto, cediendo su lugar a Italia. La tricolor en esta doble jornada quedó con 1.724, tras perder 14.34. Fue la que más perdió del top 10, luego de perder contra Bolivia y ganarle a Chile. Sufrir una derrota contra una selección de muy bajo ranking te perjudica demasiado. Es mejor perder contra un Brasil o Argentina que con alguien del puesto 79, hablando de solo puntos. Ese error perjudicó demasiado a Colombia. En el puesto 11 está Alemania con 1.704 puntos. Es muy difícil que supere a los nuestros en la próxima jornada FIFA. Y estamos muy cerca de Italia, podemos recuperar fácil el puesto 9, pero ya llegar al octavo es muy complicado, sabiendo los próximos rivales que tenemos. ¿Qué piensan cracks sobre el ranking FIFA con esta actualización? Estaremos viendo sus comentarios. Ya para finalizar gente, Roger Martínez, que fue desconvocado de la tricolor por su lesión, ya se encuentra recuperándose en Argentina con Racing. Según la prensa local su molestia no es tan grave, por eso se encuentra haciendo trabajo diferenciado. Pero no estaría disponible para los dos próximos partidos del club, contra Defensa y Justicia por Liga Local y contra Corinthians por la semifinal de la Copa Sudamericana. Los tiempos de recuperación no son los suficientes, solo es cuestión de tiempo para su regreso a las canchas. Quintero por su parte no volvió de inmediato a Argentina. Por temas personales, regresa entre hoy y mañana. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.